Estoy aprendiendo a abandonar el mundo antes de que él pueda abandonarme a mí Ya he renunciado a la luna y a la nieve cerrando mis persianas a los reclamos de lo blanco y el mundo se ha llevado a mi padre, mis amigos He renunciado a las líneas melódicas de las colinas trasladándome a un paisaje plano, mudo Y cada noche renuncio a mi cuerpo, miembro a miembro en sentido ascendente, a través de mis huesos hacia el corazón Pero llega la mañana con breves aplazamientos en la forma de café y el canto de los pájaros Al otro lado de la ventana, un árbol que hasta hace unos instantes no era más que una sombra Recupera sus ramas hoja a hoja Y mientras yo recupero mi cuerpo el sol apoya su cálido hocico en mi regazo como para enmendar el daño ocasionado Estoy aprendiendo a abandonar el mundo Poema de Linda Pastán De Esperando mi vida Publicado por Ediciones Iquitur Castillón de la Plana en 2021 En traducción de Jonio González El libro está prologado por Rosa Lentini Y de las traducciones son responsables la propia Rosa Lentini y Jonio González De fondo suena Eric Satie La Rosa Lentini y Jonio González